Cambia lo superficial Cambia, cambia en lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Todo cambia Todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentido un amante Cambia el rumbo el caminante Y así como todo cambia Y así como todo cambia Y así como todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi tierra de mi gente Y lo que cambio ayer Y lo que cambio ayer Tendrá que cambiar Así como cambio yo en estas tierras lejanas Cambia, todo cambia, todo cambiará Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia, todo cambiará Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi tierra y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en estas tierras lejanas Cambia, todo cambia, todo cambiará Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambiará Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi tierra y de mi gente Y lo que cambió ayer Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo en estas tierras lejanas Y lo que cambió ayer Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambiará Cambia, todo cambia Todo cambia Cambia, todo cambia